El número de personas, lo que está ocurriendo es que hay una destrucción de 1.780.000 puestos de trabajo en el último año. Sin embargo, el número de desempleados en ese mismo periodo de tiempo, solo ha aumentado en 299.000 personas. Entonces, en definitiva, el aumento del desempleo equivale a solo el 16,8% de la destrucción de puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Que la inmensa mayoría de personas que está perdiendo el empleo en Chile no está pasando a ser clasificada como desocupada. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando una persona no está ocupada, se requiere dos requisitos para que sea clasificada como desocupada. En primer lugar, la persona debe estar buscando activamente trabajo en las últimas cuatro semanas. Y en segundo lugar, esa persona debe estar disponible para trabajar de inmediato. Y justamente, como estamos en una situación de crisis sanitaria, entonces las personas que han perdido su empleo no están buscando trabajo. Porque hay restricciones a la movilidad, porque saben que no van a encontrar empleo, porque virtualmente las contrataciones están paralizadas en la mayoría de los rubros en el país. La caída del empleo en las mujeres es de un 23,5% anual, mientras que la caída del empleo de los hombres es de un 17,3% anual. Entonces, ¿cómo se produce esta distorsión? Que en definitiva hay una mayor destrucción de empleo relativa en las mujeres que en los hombres y aún así la tasa de desempleo escala más en los hombres que en las mujeres. Y lo que está ocurriendo es que los hombres que pierden el empleo tienen un traslado mayor hacia desempleo que las mujeres. En el fondo, las mujeres que han perdido el empleo se han restringido mucho más de participar en el mercado laboral que en el caso de los hombres. Los segmentos que se han visto más afectados en esta crisis son el empleo independiente y el empleo informal. Mientras que los segmentos menos afectados han sido el empleo asalariado público y el empleo asalariado privado formal. Vamos a seguir viendo caídas anuales de empleo, pero van a ir siendo cada vez de menor magnitud. Por lo tanto, las cifras que nos muestren la evolución de puestos de trabajo van a estar totalmente alineadas con lo que ocurra con la situación de la actividad económica. No así con lo que ocurre con la tasa de desempleo. Es muy probable que la tasa de desempleo suba en la fase de recuperación económica. Y eso es porque muchas de las personas que hoy están siendo clasificadas como inactivas, una vez que se acabe el confinamiento, sí van a estar disponibles para trabajar de inmediato y sí van a empezar a buscar trabajo. Pero el mercado laboral no va a ser capaz de absorber tan rápido a tantas personas que han perdido su empleo. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero.